...que impedía la proyección de sus películas. ¿Cuáles fueron los motivos del gobierno militar que impedían la proyección de sus películas? Por favor. Bueno, la película estuvo defendida nueve años largos, larguísimos, que no pude exhibirla. Y la atribución de la teoría de la detención fueron mis mismos colegas los cineastas. Existía un organismo llamado ACOPROSI, Comisión de Promoción Cinematográfica, que era militar, pero los militares llamaban a los cineastas para que los asesoraran. Estuvo Romero Godoy, Armando Romero Godoy, entre ellos estuvo Bernardo Batista, ambos fallecidos, no se pueden preguntar si es cierto o no, de Siderio Blanco, que fue uno de los profesores. Y todos se detuvieron y dieron el dictamen que imposibilitó nueve largos años la exhibición de esta película. Las cosas daban vueltas a las manzanas, había invasión de gente a los cines, pero así todo fue defendida. La película estuvo caro muchos años de mi carrera en cinematográfico. Gracias. Gracias.